¡Qué buena está, mulata! ¡Mulata, qué rica está! ¡Qué buena está, mulata! ¡Mulata, qué rica está! Yo no sé lo que tú quieres cuando pasas por mi lado Que me dejas rastornado ¡Mulata, qué buena está, qué buena está, mulata! ¡Mulata, qué rica está! ¡Qué buena está, mulata! ¡Mulata, qué rica está! Ayer yo te vi pasando, me escondí para mirarte Y solo pude gritarte ¡Mulata, qué buena está! ¡Mulata, qué rica está! ¡Qué buena está, mulata! ¡Mulata, qué rica está! ¡Qué buena está, mulata! ¡Mulata, qué rica está! ¡Qué buena está, mulata! ¡Mulata, qué rica está! ¡Mulata, qué rica está! ¡Mulata, qué rica está! ¡Mulata, qué rica está! ¡Mulata, qué rica está!